Música Aplausos para estos gigantes del fútbol Vamos a pedir Y quedarán grabadas A punto de comenzar Este que puede ser el tono Han llegado Hasta el Señoras y señores Los Tuzos del Pachuca Se coronaron campeones de la Copa de Anone México 2016 Y tendrán el honor de representar a su país En el Mundial de Anone A celebrarse en octubre próximo en Francia, París Rayados y Tuzos se dieron con todo Desde el primer tiempo Comenzaron a llegar a ambos arcos Pero sin éxito Los del norte presionaron un poco a sus rivales Pero no funcionó Puesto que en un tiro libre Mauricio Pastrana, número 18 de los Tuzos Se encargó de abrir el marcador E irse a la mitad 1-0 Para el segundo tiempo Los regios respiraron con el gol del embate Por parte de Kevin Rojo, número 346 Lo que les aseguraba que seguían con vida en el partido Aunque hubo disparos que pasaron muy cerca de ambas porterías Los equipos decidieron liquidar el encuentro con penas máximas Y los Tuzos pudieron levantar el trofeo con el último gol de Alexis Macías ¡Gol! 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 ¡Gol!